Hebreo capítulo 8, versículo, perdón, capítulo 4, versículo 8, nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado, pero que ahora Dios en el Nueva Alianza, Dios nos propone otro día, ya no es el sábado, es otro día, que nosotros llamamos domingo, el otro día, después del sábado. Ahora, no creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar, de ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día, Dios indicó posteriormente otro día, antes de la Antigua Alianza era un día, ahora Dios indica otro día, vamos a ver cuál es el día que Dios indica, vamos a verlo en la Biblia, cuando Jesús resucita, los cristianos van a guardar el día domingo, San Juan capítulo 20, versículo 1, Jesús resucita, Comencemos por ahí, ¿por qué guardamos el domingo? Porque comienza la Nueva Alianza, Jesucristo resucita, ya lo antiguo queda atrás, dale. El primer día, después del sábado, aquí está claro que es el domingo, el primer día después del, Dios indicó otro día, el primer día después del, sábado, el otro día. María Magdalena, ya saben ustedes la historia, María Magdalena, encontró a Jesús, resucita, pero ahora pongan cuidado, si Jesucristo está de acuerdo, si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo, que los cristianos se reúnen el domingo, o no, versículo 19, ese mismo día, ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él, ese mismo día, el primero después del sábado, Por si alguno duda, el primero después del sábado, paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom, para que vean a los cristianos reunidos el día domingo, pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos, por la tarde, con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma, los aplaude, está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo, pongan cuidado. Por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso de pie, en medio de ellos, y les dijo. Y les dijo, le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos, los cristianos, están reunidos el día domingo, con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos, las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos, y Él se presenta con las puertas cerradas, y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente un domingo. Versículo 26. Ocho días después. Ocho días después, que era domingo, los discípulos de Jesús, estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos, estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que Él está de acuerdo. Porque Él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo, y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse el domingo y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos que eran antes, en el sábado. Por eso dice, un día después del sábado. A ver, pero eso es cuando Cristo resucita. Cristo muere. Cristo va al cielo. Quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. ¡Epa! Recuerde que hechos de los apóstoles, significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo. Y celebraban la fracción. La Eucaristía. Primer día de la semana. A ver. Pasó el tiempo. Viene San Pablo y nos escribe en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, 16, 2. Vamos a ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura. Y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestran, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor, de que están en un error. A ver, Primera de Corintios, 16, 2. Respecto a la colecta. Respecto a la colecta. En favor de los santos. En favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. Cada domingo. Otra vez, Luis. Cada domingo. Cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo. Pongan la lupa. Observen esa palabra. Cada domingo significa que los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo hagan. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras, viene el debate. La iglesia de Jesucristo. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Gracias.